¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin duda alguna, un día histórico para Colombia. Fueron 376 los postulados a este galardón, pero el Comité Nobel de Noruega ha decidido que el premio para el Nobel de Paz 2016 es para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pues estas fueron sus primeras declaraciones. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto. Este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso. Bueno, hay que decir también que los 32 gobernadores del país estaban hoy convocados para una cumbre extraordinaria por parte de la Federación Nacional de Departamentos y además a esta hora cumplen una cita en la Casa de Nariño con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues esto nos dijeron minutos antes de llegar al Palacio. Primero, estoy feliz como colombiana y orgullosa como colombiana que la comunidad internacional le haya hecho este reconocimiento a nuestro presidente. Por supuesto, es también un reconocimiento a las víctimas, a todas las mujeres y hombres, niños que han sufrido el conflicto armado. Una vez más se da esta coincidencia. La pasada cumbre que estuvo programada para el 25 y 26 de agosto coincidió con que la víspera se firmó el acuerdo final. Y esta vez que teníamos convocada esta cumbre, este gran encuentro con el señor presidente de la República coincide con este galardón. Resaltan entonces los gobernadores su categórico respaldo al presidente Juan Manuel Santos además para convocar a un pacto nacional por la paz. Desde el centro de Bogotá con esta importante noticia, Premio Nobel de Paz 2016, el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Les informó Jair Díaz.